Una gran cantidad de basura está flotando a distintas altitudes en el espacio. La exploración espacial comenzó en 1957, generando basura intergaláctica tras casi 5.000 lanzamientos y 200 explosiones orbitales. Suspendida en las galaxias hay residuos de cohetes, viejos satélites y herramientas dejadas por astronautas, que colisionan entre sí multiplicándose. Actualmente hay más de 23.000 fragmentos de basura de más de 10 centímetros, medio millón de objetos de entre 1 y 10 centímetros y más de 100 millones de fragmentos pequeños. Esto plantea una situación peligrosa, ya que el impacto de uno de estos trozos, aunque sea muy pequeño, puede dañar gravemente un satélite operativo y generar más colisiones en cadena. La basura de un milímetro, por ejemplo, contiene la misma energía kinética que una bola de metal lanzada a 100 kilómetros por hora. Los residuos más grandes son detectados desde la Tierra por radares y telescopios. Flotan en órbitas bajas usadas por la Estación Espacial Internacional, que ha cambiado de órbita más de 10 veces para evitar colisiones, y cientos de satélites de observación terrestre o de telecomunicaciones. Debido a ello, las comunicaciones telefónicas, Internet, transacciones financieras y sistemas de navegación están en riesgo.